Sí, así es. En este caso hablamos del día de ayer, también en horas de la siesta, donde el personal de la brigada de investigaciones realizó un allanamiento en Luis Pasteura en 1700 en momentos de ingresar a la vivienda. La persona que se encontraba como moradora se da la fuga por el patio de esta vivienda, mencionando que el personal allí en el interior de la vivienda observó una caja metálica la cual contenía en su interior envoltorios con una sustancia blanca. En relación a esto se le solicitó la presencia a personal especializado, quienes pudieron realizar las pericias, en este caso dando resultado como clorhidrato de cocaína, procediendo del secuestro de un total de 47 envoltorios, haciendo un total de 23 gramos aproximadamente de esta sustancia. Se logró establecer quién sería el supuesto morador de esta vivienda o propietario, en base a testimonios y en relación a esto todavía no hay personas aprehendidas. Bueno, ¿se trataría eventualmente algún quiosquito de drogas ya establecido en ese lugar? Seguramente en base a la investigación que se está llevando a cabo se va a poder establecer eso. En primer momento se llegó al lugar por un hecho de robo, en relación a esto se realiza el allanamiento y es que se encuentran estos elementos en el lugar.